Música Y estamos acá junto a los vecinos y las vecinas de la Chacra 32 Y organizaciones sociales autoconvocadas en la Plaza San Martín Por la apertura de la temporada invernal del Cerro Brunilda Vamos a preguntarle a los vecinos y las vecinas Que piensan sobre la problemática de la basura que vivimos en nuestro pueblo Música Pero concretamente la basura que dejamos en la puerta de nuestras casas Hoy los sanmartinenses y los turistas que nos visitan no sabemos donde va Así que en algún lugar de San Martín todos los días se están juntando Desde hace 72 horas o más, 30 toneladas de basura El fiscal de gobierno estuvo en San Martín de los Andes en temas ambientales Y dijo concretamente que Berevkin se cierra Música Y estamos aquí con Julieta Morelli, vecina del barrio Chacra 32 Contanos Julieta como te afecta a vos y a tus vecinos el Cerro Brunilda Bueno, el Cerro Brunilda que llegó a una altura de 24 metros de altura Nos afecta de verdad muy directamente porque el barrio Valle Alto Que es donde vivo yo, que es por una parte de la Chacra 32 Se encuentra a 350 metros del basurero municipal Así que estamos directamente afectados por todo lo que es el raterío Las moscas y las bolsas que vuelan constantemente por los cielos Así que sí, estamos afectados de una forma muy directa Bueno, y estamos acá con Daniel Buenayuen, vecino de la Chacra 32 Contanos, ¿cómo te afecta a vos el Cerro Brunilda? La verdad es muy hediondo Los vecinos que vivimos ahí tenemos el viento en contra encima En el medio tenemos el basurero, nos viene el viento y nos llega el dolor constantemente El verano es insoportable, este verano pasado fue insoportable Tenemos perspectiva de que este verano va a ser imposible Porque se sobresaturó todo el Cerro Brunilda Nosotros, irónicamente, le pusimos así Porque realmente quien tiene el poder de decisión es San Martín Y la autoridad máxima es Brunilda O sea, puedo contar que cuando hay Puelche, por ejemplo, en Chacra 30 es imposible El tema de las moscas en verano No, no podés abrir la puerta porque te entran tres moscas, cuatro, cinco Y se te inundan un ratito de mosca la casa Así que, no, se ha tornado imposible En Chacra 30, Chacra 32, Chacra 28 ¿Por qué se nos hace tan difícil vivir en la Chacra 32? Porque los vientos predominantes, digamos, de la zona son hacia el lado de la Chacra 32 Con lo cual, todos los aromas nauseabundos y ácidos Y los efectos que provoca sobre la salud y sobre la respiración particularmente Y la piel, son inmediatos Tenemos vecinos que han certificado, que tienen certificado estos padecimientos La basura trae todo tipo de gérmenes y bacterias Que a su vez causan enfermedades Las enfermedades perjudican seriamente el buen funcionamiento de los seres humanos Esto fue todo por el taberno digital de San Martín de los Andes Queríamos contarles que, aunque la emergencia no se declare, igual existe